Mi hermano, hablamos ahorita, voy a ver a salir, a ver quién sabe qué pico, a ver. ¿Qué pica con qué? Con esto chocolatito. ¿Con qué? Dame, bebé. Con chocolate. Pues, pero mi hermano, con eso que yo como, no, así, no. ¿Cómo que a picar con chocolate? A vender ese chocolate para... ¿Tú crees que tú te vas a ser rica vendiendo ese disparate? Eso cree ustedes, con eso que yo como todos los días. Vaya, vaya ahí. Quédense ahí en la esquina. Oye, con un queso que ni la sosua, para que tú te aclare. Mira el sabor que tengo ahí arriba. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que? Oh, tranquilo, manzuelta, chile. Pues sí, loco, estoy loco por agarrar una víctima y darle para abajo, papá, para que se vaya a empezar a ver. Lo que pasa es que estamos buenísimos, pero es que no hay, no encontramos, tú estás claro. Claro, cabrón. Yo tengo que creer que no estamos buenos nada, porque no estamos consiguiendo nada. Uno está para pie. Bueno, un chacho, los chocolates, a traer, a traer. Es acá, chocolate. Tenemos, vamos, a ver, 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 a ver. Apetitosa. Es que no, 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 no. Aguante, déjame ver cómo se hace, amiga. No, 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 después déjame en los cuatro. Aguante, que te dores, papá. No, 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 no. Llévatelo a la paleta. ¡Ah! No, 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 pero solamente, ahora que le den primero, después tú entras. No, 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 pues, déjame a la paleta. Abro. O Agenté no caña, TIGUERÓN. Sí, le he bien, a mí no sale de ahí. Sí, le he hecho la paleta. Sí, le he hecho, ¿no? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Cómo no me muevas? La más buena la leche ¡Ayuda! ¡Ay abusador! ¡Deja algo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda que me ayude! ¡Cápale la boca! ¡Cápale la boca! Es el coche de bomba ¡Auxilio! 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Le hicieron algo? ¿Le hicieron algo? ¿Ves que lo atrascaron ahora mismo? No, 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 se me llevan el teléfono pero gracias a Dios me dejaron la vida ¿Tiene el pasaje para llegar a su casa? No, 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 me lo voy a pie por favor No, no, venga que yo lo llevo, yo tengo un vehiculo allí, venga yo lo llevo ¡Estoy nervioso! ¡Venga déjame llevarlo! Bueno yo quise ayudarlo, a Dios que le meta su mano ¡Venga! Revisa, revisa a ver si está bueno ¡Está nuevo compa! ¡Está nuevo eso! ¡Venga aquí! No hombre, esto es la decoración que está aquí ¡Esto es un forro! ¿Qué es un forro? No, no, no hay que confiar mucho ¡Ese forro te lo doy yo a ti! ¡Vamos a hacer un par de vueltas más! ¡Vamos! Vienta me quitan lo mío y también me quieren matar ¡Son abusadores! ¡Ah! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, es que ya no me quiero enseñar ¡Párate Dios ahí! ¡Ven, ven! ¡Ven, espérate! ¡Párate! ¡Yo estaba vendiendo chocolate! ¡Entonces los tigres del Noctis se me vio! ¿Cómo fue? ¡Es que yo te dije a ti esos malditos chocolates! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Nosotros vemos cuáles son ya! ¡Abre la puerta! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, Dios! ¡Yo no quiero que mis hermanos comentamos en el mundo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, ven! ¡Ya te dije que no te leo! ¡No, ven! ¡No! ¡No te vuelvas a dar! ¡No, ven! ¡Y ven, ven! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Ves! ¡Aquí! ¡Mantina, ven para acá! No, Mi hermano, por favor, no lo hago. Explícame, ¿qué diablos que pasa? Oye, ¿qué pasó? Lo que pasa fue que ellos la violaron. No, no fui yo solo. 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 No, por favor. No, mi hermano, Dios que se lo pague. No, no, por favor, por favor. Espérate, yo te voy a caer. Espérate, espérate. No, no, no. No, 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 no. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Estábamos, estábamos. No estábamos, estábamos. Venga, por favor, vámonos, por favor. No, no. Venga, llévate el suelo rojo. Que no estábamos. Cuidado, cuidado si se mueven un poco. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a volver para acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Atiéndeme! ¿Y qué ha pasado ahora? Terminamos, yo no voy a estar como un violador como tú. Terminamos, ¿qué dime tú? ¡Vayan con Dios! Mira lo que le hicieron a esa muchacha. Sí, hombre. No tenían que hacer eso. Sin saber si ella salió de su casa para vender y... Dime, ¿qué clase de novio era que yo tenía? ¿Qué teníamos? Si nosotros hubiéramos sabido que esos tipos eran así, no lo hubiéramos estado con ellos. Me imagino, esa pobre muchacha seguro. ¿A qué salió de su casa? ¿Y seguro? Yo no entiendo. Y seguro se le comía en su vento lo que ella estaba vendiendo. De verdad, mira, que no entiendo. El final. En mi caso, yo a él lo trataba muy bien. A él la se hizo a la calle. Sí. No. Diablo, ¿qué importáis ahora o de aquí ya? Si una persona necesitada sale a trabajar, nunca la maltrate y la humille. Güey, una persona que estuvo en la calle, nunca la maltrate y la humille. Detrás de esa persona hay una familia muy grande que la protege. Hay un yo que hay allá. Muchas bendiciones, mi gente, para ustedes. Y gracias por el momento de ver este video. Dele a mi hermanito Cocho. ¿Y qué te digo? Suscríbete a los canales de Cocho, HD, Alfredo Promotion TV y Smell, HD y Vucanica Films. Ya tú sabes, viene muchas cosas buenas. Bueno. Viene 24-7 Studio Nobulto de Pedicure. Claro que. Tiene muchas cosas buenas. Comercialidades. ¡Gracias! Gracias.